¡Listos para la pijamada! ¿Y su pijama? Mi pijama. ¿Tu pijama? ¿Cómo está? ¿Cuánto? ¿Dios? 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 ¿Cómo está tu pijama? ¿Tu pijama? Ah, sí, que mi pijama es el niño. Mi marido se iba a traer la de él. ¿Comieron pizza, verdad? ¿Comieron pizza? Sí, mamá. ¿Cómo te digo que estuviera pidiendo el lugar de la pijama? ¿Cómo te digo que estuviera pidiendo el lugar de la pijama? Llegaron tarde. Llegaron tarde. Ahí dice. ¿Y Cacho la subió a la pijama para que la viera la nena? Para que la viera la nena. ¡Cuidado ahí de Spiderman! ¡Chicas! ¡Uri! No, espérense porque no hay un capitulo de Spiderman. ¿Por qué Spiderman? Es que es cierto, yo quería ver al chavo del ocho. ¿Por qué Dragon Ball no? ¡No! ¡Toma la mano de Dragon Ball! ¡Toma la mano de Dragon Ball! ¡Toma la mano de Dragon Ball! ¡Gracias! ¡那我們 es una gran Dice Lubia que nació cansada, que por eso ella iba a estar tomando su elote. Toma el miso, chicas. ¿Me das un elote? Yela está muy grave, pero grave, miren, se está tomando una medicina que se llama Modelo. Amor, guárdame esto, pero no seas tramposo conmigo. Ten. Guárdame esto, pero no seas tramposo conmigo. Es que no traigo... Ay, mentira, 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 mentira. Zumba. ¡Posilía! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ahí está el cuchillo! Nadie está mirando a España, pongan videos, ya no van a ver España para pulsar en el cambio de programación. Ya me está ando a frío. Ya pongan videos, pa. Me da que ganasías para acá para ir a comer muchos de estos. Sí, es más, si déjenme entrar con los películas, yo no voy a explicar.